El Ayuntamiento de Arrecife ya tiene fecha para aprobar sus presupuestos. Tenemos fecha fijada ya, tenemos para pleno, para convocarlo el día 2 de febrero y el día 2 de febrero esperamos tener esa aprobación inicial de los presupuestos. Los presupuestos del año 2016, en referencia a los presupuestos del año 2015, en el año 2015 teníamos unos presupuestos de unos 50 millones de euros, 800 mil euros aproximadamente, y para el año 2016 esperamos aumentar los presupuestos a casi 52 millones de euros. Pero por lo tanto podemos decir que los presupuestos del año 2016, en referencia a los presupuestos del año 2015, van a crecer en un millón de euros. Una de las partidas que se incrementarán será la de inversiones, que tendrá tres apartados muy bien diferenciados. Nosotros hemos estimado que, como bien dices, vamos a tener tres focos de inversión en el municipio de Arrecife. Uno de ellos son los servicios sociales, lo otro es empleo y el otro es la inversión al capítulo 6. No, el capítulo 6 es la infraestructura que se va a generar o que se va a reformar en el municipio de Arrecife. Hemos enfocado esas tres líneas de trabajo con el presupuesto del año 2016. Otra partida que crece es la de personal, que cubre los costes de los más de 400 trabajadores del consistorio. En el Ayuntamiento de Arrecife el capítulo 1, que es el capítulo de personal, se destina a aproximadamente unos 19 millones de euros, casi 20 millones de euros, y es el capítulo que este año también aumenta. Hay que recordar que este año los sueldos de los trabajadores municipales viene estipulado que aumentan un 1% y por eso se ve reflejado en el capítulo 1 de este presupuesto, también un aumento en la partida del capítulo 1, que está aproximadamente entre los 19 y los 20 millones de euros, de un presupuesto, como decíamos antes, de casi 52 millones de euros. Martín reconoció que el Ayuntamiento ha pagado y tendrá que seguir pagando por expropiaciones de suelo, aunque matizaba que en muchos casos se ha reducido en gran medida la cuantía económica inicial.